Esa mujer que me tratorna con sus pasos, que me hace polvo con una sola mirada Se me ha pegado de la niña de mis ojos, no tengo vista más que para el sol Retrato, tengo que verla, ahora mismo, ay quiero verla Tengo que verla, ahora mismo, ay quiero verla Escuché esta banda Esa mujer me descontrola cuando habla, me rompe el praño cada vez que se dilata Se ha llevado con la fuerza toda mi alma, si no la veo El que tenga ánimo que cante con nosotros, pero bien fuerte, como dice Más fuerte Ay quiero verla Esa mujer no sabe, todo lo que me fascina Esa mujer me prende fuego, por todita en mi esquina Esa mujer desorganiza, toda la paz que hay en mi casa Esa mujer es la que siente, la lucecita de mi alma Yo quiero verla, ahora mismo, ay quiero ver Oh, ay, 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 ay Ya, ya, ya Oye, Fanny Yes, oh, oh Oh, hey, then we Esa mujer no sabe Hay todo lo que me fascina Esa mujer me prende fuego Por tonitas mi destina Esa mujer me corraliza Toda la paz que hay en casa Esa mujer es la que entiende Y la lucecita de mi alma Yo quiero verla ahora mismo Ay, quiero ver Todo el mundo, pero todo el mundo con la palma Con la palma, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Eso es real Oye, oye Ay, mi madre arrasó el burro Y se fue de danas para los caballos Te quedaste atrás y abajo Como almofla A mí no me desconsego Porque tú eres la que yo quiero Amigo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No seas cachorro No, 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 no Oye Ale, y mañana, a los pavos, y a los pavos Es que me incluyo amor Bueno, vamos de nuevo con la palma de todo el mundo Que se sienten ánimos, esto es Vamanace, con la palma de todo el mundo Va, 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 va Si, 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 si Samba, mira A los frutas A paso el sabor Caimando, brother El sabor Y el risetín Bueno, llegó el momento en el que todo el mundo debe demostrar que tiene ánico y se vino a disfrutar Todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Lo voy a llevar con la mano arriba Y donde está la lulla Eso Sube, sube Y donde está la lulla Choco Microphone Aguila Cha cha Música 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 Música